Como en otras de sus películas, también en Steamboat Bill Jr., Buster Keaton aparece con la gravedad del mármol, con su cara inmóvil, creando unos gags extraordinariamente elaborados y calculados. Se ha dicho que Keaton era cerebral y Chaplin un sentimental, pero Keaton, aparte de ser un excelente creador de gags, es un sensible poeta de la imagen, un artista que da muestras de su pasión por el cine. Fue llamado el actor de la cara de palo y el hombre que nunca ríe por su rostro impasible. Pero si efectivamente es cierto que Keaton permanece inmutable, aunque el mundo a su alrededor se derrumbe, sus ojos son pura expresividad y comunicación poética. Aunque parezca increíble, una cláusula en su contrato le prohibía reír en público, y esta constante presión parece que fue una de las causas de su internamiento en una clínica psiquiátrica en el año 1937. En Steamboatville Jr. encontramos a Keaton protagonizando los gags más increíbles. Tropiezos, caídas, un huracán que devasta la ciudad, un heroico salvamento en las aguas y la pesca de un sacerdote. Todo es posible en el cine del gran Buster Keaton.